...el documento que ustedes nos han presentado, lo han expuesto en el documento. La sesión de consejo, la presencia de los regidores, también ha participado de los dos, tanto de la lectura del documento como de la exposición ellos. Después ha habido una exposición de motivos, ellos han intercalado con ustedes las preguntas correspondientes y después ha habido una votación en la cual pregunté claramente si estaban de acuerdo o si había alguna opinión en contra, entonces ellos nos han aceptado la... Gracias, muchas gracias. Entonces ustedes lleven el mensaje por hoy día a su comandante general, en la cual ustedes pueden decir que en sesión del consejo del día 18 de mayo, el consejo en pleno del distrito de Chocope ha aprobado la donación de ese terreno y que solamente quedan acciones nada más administrativas. Gracias. Gracias. Gracias.